En tu currículum pone que hablas alemán, ¿no? Estuvo Erasmus, en Colonia. Solo serán vomititos para ponernos en situación. Haz guau guau. ¿Perdona? Necesito que demuestres cierta empatía con el animal. Tienes empatía con Siegfried o terminamos ya. Guau guau. Haga más énfasis, hombre. ¡Guau guau guau! ¡Guau! ¡Guau guau guau guau! ¡Guau guau guau guau! Ya, pero usted comprenderá que yo no voy a permitir nada de esto y menos sabiendo el trabajo que es y las posibilidades que tengo de conseguirlo.